Hoy queremos contarte una conmovedora, pero a la vez inspiradora historia, la de Marta González, una mujer española enferma de Alzheimer, a quien en este video compartido por la asociación Música para Despertar, podemos ver marcando los pasos de una coreografía, los cuales logró recordar al escuchar nuevamente el lago de los cisnes de Tchaikovsky. Debido a lo viral que se ha vuelto este video en redes sociales en los últimos días, ya algunos expertos en salud mental han explicado las razones de este conmovedor momento en el que Marta, por unos instantes, logra recordar sus momentos de gloria como bailarina, en los que llegó a actuar en grandes teatros. Según lo explicaron los especialistas, cuando una persona padece de Alzheimer, la enfermedad en sus etapas más tempranas, se podría llegar a confundir con simples desorientaciones momentáneas, que con el tiempo se van agravando, llegando incluso a ser discapacitantes, al grado de que una persona llega a perder totalmente la noción del tiempo y del espacio, así como no poder reconocer ni siquiera a sus familiares. Sin embargo, las personas con Alzheimer también llegan a presentar pequeños y fugaces momentos de lucidez como el de Marta, casi siempre provocados por algún estímulo externo, con el cual el enfermo puede reconectarse espontáneamente con sus recuerdos, sobre todo aquellos que ocurrieron hace mucho tiempo. Desafortunadamente, Marta González falleció el año pasado, pero nos dejó este testimonio de esperanza para las más de 50 millones de personas que sufren de Alzheimer en el mundo, demostrándonos que tal vez, en un futuro no muy lejano, exista una cura o solución para esta enfermedad, que les impide, sobre todo a personas de edad avanzada, seguir compartiéndonos su sabiduría, así como demostrarnos su cariño. En diversos estudios se ha demostrado que uno de los estímulos que más ayudan a recordar a aquellas personas que sufren de problemas de memoria es la música, pues ésta se instala tan profundamente en nuestro inconsciente, que aun cuando enfermedades como estas se encuentran ya muy avanzadas, difícilmente olvidamos la música que nos gusta o nos marcó de una u otra manera, demostrando con ello que lo que bien se aprende nunca se olvida. Gracias. 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 Gracias.